Bienvenido a esta sala, dentro del auditorio, el Instituto Cultural, cuanto nomás a la universidad, no puede ser de otra manera. Bienvenido a todos, y bueno, bienvenido sobre todo a Lorenzo, que es el que nos visita en la jornada de hoy. Una persona muy comprometida y muy vinculada a Almería, a Carbonera, a Legido, a través de Manolo Martín Cuenca, con su obra, con su puesta en escena de la fraqueza del bolcheví, que es invita por Lorenzo. Yo no voy a hablar de Lorenzo, porque seguramente Manolo me regañaría después, me ha quitado parte de mi documento, yo simplemente quiero dar la bienvenida a todos, a Manolo agradecerle que siga apostando fuertemente por la cultura en el municipio, y a Mónica, como no, pues para seguir animándola, seguir escribiéndose, que está hoy bastante fatiada a Ganta, a Fónica, pero la verdad que es un reto importante, es un trabajo importante, que una ingeniería de adopción, pues también siga escribiendo y luchándonos un poco con toda su obra. Así que gracias a ellos y gracias a todos por estar aquí en vuestra casa.